santuario de una sala vamos para adentro no supongo impulso profundo que hay que hacer digamos que meterla aquí abajo y ahora esa es que es facilito por lo tanto podríamos decir que esa bola no tiene peso porque ese es el efecto que hace una pelota de ping pong cuando la metes bajo el agua sube para arriba cagando leche a ver aquí que tenemos aquí una nuna que de estos son son angolen que no son zonas los sirvientes de vale el escudo no te caben más en la alforja pues este a tomar porque no lo puedo tirar palo de madera bueno no nos sirve y esto es más de lo mismo no así y es bien está guapo a ver te van enseñando cosas que seguramente tengas que usar luego en combates y miércoles y miércoles de esas a ver aquí esto ya es más complicado porque no llego vamos a suponer que es lo mismo vamos a suponer que es lo mismo casi me matas a miércoles vale ya sé lo que hay que hacer hay que poner eso ahí y ahora la pelota nos tiene que impulsar oye para de moverte por favor así madre mía se puede ser más catastrófico ha servido no por lo menos a ver si os ha pasado a alguien de youtube a revisarnos el stream no no